Amigos, el día de hoy vamos a salir a probar la calidad del dron Telo Este famosísimo dron hace aproximadamente 4 o 5 años Vamos a ver si todavía vale la pena en este año A ver su calidad, qué tan buena es en el video y en la fotografía en estos tiempos Qué tan mal nos fue esa vez Esperemos que esta vez no lo perdamos Así que vámonos de una vez a la calle y no perdamos más el tiempo Para probar estas funciones que tienen Vamos a ver si con mucho viento Anteriormente hicimos un video de un pequeño dron También fue un dron chino para ser más exactos Que pues si no has visto el video igual te lo dejo por acá arribita Si se mantiene estable o no Así que vamos a probarlo Y ya estamos de nuevo aquí en la explanada Y vamos a probar el dron DJI Telo Bueno, producido por DJI O tiene una ayudita de DJI Pero vamos a probarlo Aquí en la explanada donde grabamos el video del otro Del dron chino El fail ese que estuvo muy feo Y se fue a la constructora que está acá atrasito de mí Bueno, ahí está la explanada Pero está ocupada porque viene Tatiana Así es, viene Tatiana aquí en la ciudad Así que no podemos grabar allá Grabamos enfrente donde hay otra explanada Aquí la pueden estar viendo Ya estamos aquí en la parte del medio Aquí lo vamos a elevar Déjenme decirles que hay un poquito de viento Bueno, ahí lo pueden ver en mi playera Hay un poquito de aire Esperemos y no se nos pierda este Porque sería una lástima Porque este debería ser, entre comillas Un poquito mejor que el anterior O mucho, mucho mejor que el anterior Así que vamos a probarlo Pues ya está aquí el droncito preparado para volar Vamos a prenderlo A ver Aquí tenemos el botoncito de encendido Le picamos Y enseguida prende una lucecita de este lado Ok Ahí están viendo Ya prendió Es en rojo y verde Así que vamos a prepararlo A ver ¿Para dónde va? Por acá Por aquí Lo Tapo No El 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 Es Púp Es un gran rato con suerte. ¡Esto es un gran rato! ¡Si! Es un gran rato. ¿Esto es un gran rato? ¡Suscríbete! 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 No voy a llegar a enseñar ahí ¡Fuera! ¡Papá no! ¡Papá no! ¡Papá no mantiene el aire! ¡No se va! ¡Papá no! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ah! ¡Qué hago! Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, pues ya hicimos una pequeña prueba el día de hoy. Ahorita no creo que nos dé tiempo porque ya va a estar obscureciendo. Y pues al parecer yo no veo que tengo unas lucecitas. Unos destellos para pues volar en la noche, no veo ningún LED. Por un momento sí, se elevó, ya no llegaba la señal y se fue casi, casi como 20 metros, 10 metros hacia arriba. Y dije otra vez y ya lo perdimos, otra vez vamos a malgazar el dinero porque ya se los perdió. Pero pues este como tiene, tiene aquí unos sensores, pues subió, pero ahí se quedó estable. A pesar de que hay bastante, bastante viento porque me lo decía el teléfono y por eso no pudo hacer las piruetas, no pudo grabarme en 360 grados. Pero se mantuvo firme allá arriba sin que el viento lo llevara a ningún otro lado como el video anterior que por aquí te lo dejo si no lo has visto. Donde solamente lo elevé y se fue, y se fue, y se fue. Este no, este no fue el caso. Vamos a cargar la batería porque ya se está acabando, tiene un poquito menos de la mitad. Y vamos a grabar otros paisajes para ver más la calidad. No hay un poquito más de luz porque ahorita está nublado. Y a ver qué tal graba y qué tal las fotografías. De todas maneras, ahorita hice unas tomitas y tomé unas fotitos. Pero pues como que no se ven tan bien porque, te repito, está nublado. Vamos a esperar a que quede bien el tiempo y hacemos otras tomas y otras fotografías. ¡Vamos! 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 Bueno amigos, pues la conclusión es la siguiente acerca de este pequeño drone. La verdad tengo mucho que decir, pero también quiero ser muy, muy breve. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Si piensas comprarte un primer drone, si es tu primer drone, no te compres esos de 500 pesos porque ya viste qué pasa. Aquí abajito está el link con un descuento para que lo puedas aprovechar. ¿Esto por qué? Para que puedas aprender y tengas más confianza elevando un drone. La primera vez que lo elevas, no sabes ni qué es lo que va a pasar, ni hacia dónde se va a ir. Vas a tener un poco de miedo. Eso le pasa a cualquiera porque pues es algo nuevo que tú estás utilizando. Pero este pues se mantiene estable, ya lo viste. Se queda fijo en un punto. Si hay mucho viento, pues sí, sí te lo llevo un poquito. Pero es lo que te voy a platicar ahorita. Si hay mucho viento, la aplicación te va a decir que lo bajes enseguida porque está muy fuerte el aire. El drone tiene unos sensores que lo detecta y te lo avisa la aplicación. Dos, la cámara de fotos. Bueno, se defiende más o menos. Puedes tomarte una foto, una fiestecita en la oficina, la elevas. Es para ese tipo de cosas, no es un drone que tú puedas volar y volar y estar grabando. Porque en primera, el video si quieres grabarlo, pues su estabilidad no es muy buena que digamos. Pero si no hay mucho viento, sí se mantiene la toma pues un poquito estable. Aquí te dejé algunas de varias tomas que hice. Más que nada video y foto, pues creo que solo dos te puse. Pero lo que nos importa es el video. Algo muy importante, este es un drone para el día. Olvídate de volarlo en la noche porque no vas a poder. La aplicación te dice que no detecta el punto donde se eleva. Y pues cuando yo lo elevé la noche, se empezó a ir. Lo elevé otra vez y se empezó a ir. Y definitivamente para la noche no sirves un drone para el día. Un drone para la playa. Por el aire, te repito. Pero sí se mantiene muy, muy estable en el aire a pesar de que haya pues un poquito de viento, ¿no? Esa es la conclusión. Sí, sí te lo recomiendo. No está muy caro. Ya de ahí te puedes saltar a los que valen un poquito más. Que están entre 10, 13 mil, 15 mil pesos. Que eso pues ya cambia drásticamente tanto la calidad de video como de foto y etc. Y la batería de este te rinde aproximadamente entre 10, 13, 15 minutos. Depende como lo estés elevando. También la aplicación te dice si hay muchas señales, mucha interferencia. Te dice que no puede elevarlo, no se puede perder la conexión y si te puede ir. Pero bueno. Todo, todo lo que necesites saber. La aplicación, fíjate muy bien en la aplicación, es la de aplicación de Telo. Abajito en amarillo te aparecen los mensajes. Te dice hay mucho viento, bájalo. Se recomienda volar cuando no haya mucho viento. Hay mucha interferencia, no lo vueles y etc. La aplicación te ayuda mucho la verdad. Para que puedas tener tu tello durante más tiempo y no lo pierdas en el aire. Pues hasta aquí el video del día de hoy mis amigos. Gracias por haberme acompañado. Espero que esta información te sirva o te vaya a servir. Si estás pensando en adquirir un drum o tu primer drum. Ya sabes, esta recomendación a mí me encantó. Lo voy a seguir utilizando por algunas tomitas. Siempre cuando no haya viento. Aquí abajito te dejo el link para que lo adquieras con un descuento. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!